...de los juicios, tienen que cubrirse dando los alertas meteorológicos. No tuvimos, porque cambió el viento, pero venía esa misma tormenta de Córdoba, venía hacia acá. Hubo piedras en Córdoba y hubo piedras en La Pampa. Sí. Y llovió. Claro. Ya, que uno está pensando en llegar a agarrar el auto y después lo que te sale para arreglarlo. Sí, en Salta, ¿se acuerdan? Y bueno, entonces uno piensa más en esa gente, que pobre, que la debe estar pasando mucho peor, y no por la cuestión de estética, si se hace un bollo o no en el auto. Sí, a mí me costaría también el bollo del auto todo, la verdad. Bueno, realmente uno tiene la suerte de a lo mejor vivir en un departamento, etcétera, o, y eso uno, a lo mejor está lloviendo a cántaros y ni se da cuenta. Y hay gente que, por ejemplo, como en Córdoba, habrá visto la noticia. Terrible, terrible. Un remisero, se cayó un puente y un remisero, obviamente, lo van a encontrar muerto, se perdió por ahí, a otra chica, se cayó... Sí, encima, en la cabeza. En el pecho, algo encima y se murió. Sí, sí, sí. Esos son desgracias realmente. Bueno, doctor, plan más rico tenemos ahora y el...